La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Municipio de Progreso de Obregón, que dirige Lucero Ambrosio Cruz, fortalece las acciones para lograr la conservación de nuestras raíces y costumbres que nos caracterizan como pueblos indígenas y hablantes de la lengua nativa. Es por eso que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Ambrosio Cruz afirmó que es necesario cuidar parte del legado que nos dejaron nuestros ancestros, nuestra lengua. Fue así que agradeció la oportunidad que le brindó el alcalde Armando Meralguín para poner manos a la obra y así enseñar el ñañú a todas las personas de progreso que se sienten orgullosos de sus raíces indígenas. Tras varios días de haber iniciado este taller de lengua materna, las y los participantes, así como la propia directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, nos dan una muestra de lo aprendido a través del siguiente mensaje, el cual es traducido en nuestra lengua materna ñañú. Buenas tardes a todos los amigos de Facebook, les mandamos un gustoso saludo. Hoy debemos cuidar nuestra lengua y enseñarla a las infancias y a las juventudes. Mi lengua es el ñañú. No quiero que se pierda, soy ñañú, soy mexicano. No quiero que se pierda, 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 soy mexicano. Oscar Resendiz para Mezquital al Día